Me encuentro con un personaje que nació en la Victoria Caldas, creció en el campo, se vino a estudiar en Medellín, estuvo en la Fuerza Aérea y volvió al campo. Es la historia de Guillermo Londoño. Es un placer saludarlo y felices de que esté con nosotros en Negocios en tu Mundo, pues la alabartería que usted tiene a su mando es una empresa que lleva más de 100 años de historia. Sí, Janet, también para mí es muy grato estar y pertenecer a ese gran proyecto. Y sí, hay muchas cosas para contar, que son 100 años de tradición después de que en 1916 don Castro Arango, el padre de la pintora y la gran artista, doña Débora Arango, fundara la alabartería de nosotros y siguiéramos nosotros con su tradición desde hace 100 años, larguito ya. Bueno, don Guillermo, entonces cuéntenos, ¿cómo es esa historia de que usted llegó a la alabartería, los orígenes de la alabartería buscando un regalo? Sí, la historia es larguita, pero vamos a cortarla resumida, pero completa. Mi papá fundaba unas fincas por ahí en el sur del Cesar y yo quería hacerle un regalo de unas afamadas sillas que habíamos oído comentar desde mucho tiempo por ahí en las regiones de Victoria Caldas y del Tolima, se hablaban de las sillas de don Castro Arango. Y en Medellín me investigué, me propuse averiguar por ellas y me llevaron a llegar hasta una alabartería que quedaba en la América y me dijeron que esa alabartería pues ya no era de don Castro, pero que era la misma sucesión y la tradición de las sillas de don Castro Arango que la tuvieron los hijos de don Castro, que sellaban con un sello Castro Hijos, pero que ahora la estaba manejando o era el dueño, el señor David Ortega. Usted en ese tiempo cuando conoció a David Ortega estaba todavía en la transición de tener su empresa de aviación y estaba volviendo sus ojos al campo. ¿Cómo fue esa fusión para volverse usted también talabartero? Sí, yo aunque estaba en la aviación, seguía muy vinculado por parte de mi papá que hemos sido toda la vida campesinos y hemos dependido del campo agropecuariamente y quería hacerle ese regalo de dos sillas buenas de Castro Arango. Y entonces ya vino la relación con don David Ortega y allí con un señor que estaba en ese momento con don David que me hizo muchas preguntas, me entrevistó y resultó ser don Alberto Uribe Sierra y conversamos mucho de fincas, de regiones y yo le conté de la fundación de las fincas y en el sur del Cesar y las tierras del Cesar, porque eso era terminando la década del 70 y a principios de los años 80 también. Y entonces nos fuimos conectando porque compartíamos muchas cosas donde David Ortega ya con el encargo de las sillas y las aproximaciones que tuve con él nos fuimos relacionando mucho y fui llegando a él y cada día lo visitaba más ya había trasladado su talabartería de la América a una casa muy grande en Belén donde tenía toda la producción, todo el taller, los cerrajes, las forjas, las maderas, los justes, la retobada y allá se fabricaba todo completo en la talabartería de David Ortega. Allá en la talabartería de don David Ortega me conocí también con don Jorge Valen y Alejandro Uribe que eran socios de don David en el momento y me invitaron a mí también por el compartir ciertas afinidades al campo que también perteneciera a la sociedad ahora que estaba en el apogeo y en una gran producción de sillas de trabajo allá en Belén. Y más adelante Jorge Valen y don Alejandro Uribe se salieron de la sociedad y quedamos don David Ortega y yo ya en la talabartería como socios pero con toda la autonomía don David para darle manejo y diseños a todas las sillas en esa talabartería que estaba allí en Belén. Don Guillermo entonces llega el momento en el que ustedes dos se quedan juntos trabajando y empiezan a desarrollar unas sillas innovadoras, unas sillas que resuelven problemas que tienen los vaqueros de Colombia, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue ese traslado a esas nuevas sillas innovadoras? Bueno, la silla en sí ha sido un elemento, un artículo muy parecido en sus generalidades pero hasta esas épocas venía produciendo de una forma sin tener en cuenta las anatomías de los caballos, la comodidad del jinete para trabajar, para vaqueriar, para pasear, para desplazarse, para el transporte y don David ya había hecho varias innovaciones como fue mejorar los fustes de las sillas y la calidad de los cueros. Los fustes eran de cierta forma muy simples, muy sencillos de una manera de una calidad no muy apreciada que era el cedrillo y se zunchaban con los zunchos que sobraban de los cajones en que venían empacadas las mercancías y don David se dio a la tarea de elaborar y conseguir los fusteros para elaborar los fustes de cedro rojo, de una madera que iba a ser más costosa, este costo se iba a trasladar al consumidor, al usuario, pero con una calidad muy aceptable, muy buena y muy duradera y ya el zuncho pasó a ser unas platinas ya en un metal más aguantador, en una calidad y en un calibre de un octavo y se zunchaba en caliente en la misma talabartería. Entonces se comenzaron a mejorar las sillas como calidad de material y ya más adelante fuimos estableciendo unos modelos nuevos y mejorando las sillas no solamente en calidad de materiales sino para la anatomía del caballo y para la comida del jinete. Fuimos desarrollando muchos modelos y muchas que hoy en día todavía están y han sido muy aceptadas y para lograr eso pues nosotros antes de sacar un modelo al mercado con don David Ortega y otros amigos, con mi hermano Fernando y con Sergio Restrepo, que también veníamos de orígenes campesinos y muy acercados al campo, hacíamos un desplazamiento muy largo, unos desplazamientos que llegamos a desarrollar por ejemplo para probar una silla que estábamos sacando que era la chaparra al peso pluma y viajamos desde Medellín hasta Villa de Leiva en sólo ocho días, digo que en sólo ocho días porque fue un récord haber viajado 968 kilómetros en esos ocho días, habiendo llegado para celebrar a las once de la noche en Villa de Leiva el 8 de diciembre, el día de nuestra Virgen de los Vaqueros. Llega un momento, llega un momento don Guillermo en que la empresa pues está muy grande, produciendo a gran escala y ustedes toman una decisión empresarial muy importante y es reducir los trabajos in situ y empezar a entregar trabajos por fuera, ¿cómo fue ese proceso? Sí, la talartería ya cuando quedamos David Ortega y Guillermo Londoño como socios al poco tiempo o a un tiempo, duramos mucho tiempo, pero ya don David me propuso que me quedara yo solo con la talartería, que él se iba a otros quehaceres también en el campo y ya quedó en manos mías y yo tuve una idea porque ya me acompañó mi tía Sonia Morales, una hermana de mi mamá a ayudarme a manejar y administrar pues porque yo no podía estar al frente de la talartería porque yo tenía otros quehaceres también muy importantes y estaba refundando, remontando unas fincas y entonces no podía estar ahí tan al pie pero sí asesorar muy de cerca y permanente pero necesitaba a quien me ayudara a manejar, con ella mi tía Sonia me insinuó que debíamos de mudarnos hacia el poblado porque con los modelos nuevos de las sillas habíamos ido adquiriendo una clientela y teníamos otros artículos que ya meritaban más una posición más de otra categoría y entonces para mudarnos al poblado pensamos en que no podíamos llevar los herreros, las dos forjas, los fusteros, el acerrío, la carpintería, los retobos, los olores, el sonido, la contaminación con el carbón, el humo, el acerrín, el polvo de madera, entonces yo tuve una idea de proponerle a los talabarteros que eran talabarteros de mucho tiempo, de toda la vida, de las ascendencias en que habían estado trabajando con los hermanos Arango y con don David Ortega en los principios de la talabartería como don David Ortega, como ha sido la sucesión de talabarteros y trabajadores que hemos tenido que ya van en tercera generación, que todavía aún hoy en día trabajan para nosotros, entonces yo tuve la idea de facilitarles las herramientas, los utensilios, las maquinarias, las forjas, todo para que cada uno en sus quehaceres especializados nos produjeran los productos para ensamblar en el poblado sin esa contaminación traída al poblado y les ayudamos a mejorar la forma de ingresos a ellos porque ya iban a trabajar independiente particularmente a muchos que ya estaban pensionados y otros que se iban a pensionar que siempre se les siguió colaborando para que cumplieran su objetivo y que aún hoy en día trabajan para nosotros, esa fue una de las ideas que a mí me dicen que por qué si la talabartería era tan grande en aquel momento y por qué se llegó a estar en lo que estamos, nosotros seguimos siendo grandes pero con unos satélites que fueron los trabajadores de nosotros que ellos también se engrandecieron porque ser grande vi yo que no era en sí tener la fábrica junta, unida, engranada como tal y más estando en el poblado produciendo esas contaminaciones que ya nombramos sino que ellos también volvieron grandes su forma de ingresos, pudieron estar más cerca de sus familias que unos que tenían unos niños estudiando que ya estaban en edades de estar muy cerca de ellos y se les facilitó y fue una gran cosa para ellos y siguen hoy en día trabajando como es Andrés por ejemplo que está trabajando hoy en día y viene a ser nieto de talabarteros, hijo de talabarteros que trabajaron con nosotros y él trabaja con nosotros, la señora de él trabaja con nosotros y los niños en sus vacaciones que están estudiando también le ayudan y trabajan con nosotros en los momentos estamos pensando y ya llegamos a unos acuerdos porque Andrés también va a independizarse y a formar su propio trabajo que eso le va a permitir con una ayuda como hemos estado con todos muchas veces les ayudamos también a facilitar que adquirieran sus viviendas propias a toda la gente que trabajó con nosotros y que hoy en día los conservamos a muchos como amistad y a otros como trabajadores produciendo para mantener el engranaje satelitalmente allá en sus hogares y en sus sitios de trabajo para nosotros conservar lo que es la talabartería de Guillermo Londoño Y su producto definitivamente es muy exclusivo y de una gran calidad tanto es que aunque no son exportadores los productos están en muchos países del mundo ¿Cómo es esto? Sí, ahí aunque no somos exportadores porque lo intentamos muchas veces y no es fácil aunque se promocione por parte de las entidades que para los pequeños empresarios industriales que se pueden exportar no es fácil pero las sillas de nosotros han ido a muchas partes del mundo como esa República Checa donde don Jan Cueza, uno de los creadores de caballo fino colombiano de caballo criollo colombiano en la República Checa, don Jan Cueza también la silla que se le llevó de regalo y la aprecia mucho el expresidente de Estados Unidos George Bush y otra silla muy especial mandada a llevar por encargo con el ministro que vino personalmente de Agricultura aquí a nuestra talabartería de México para el señor Vicente Foss, expresidente de México y así por muchas partes, Centroamérica, Suramérica, en España todos los toreros amigos, los rejoneadores mucha gente en muchas partes del mundo han llevado nuestras sillas y han gozado de mucho aprecio y con muchas referencias de gente nueva que ha llegado de esos países recomendados por aquellas personas que ya tienen nuestro producto Bueno, don Guillermo, y la talabartería sigue evolucionando ahora vienen buenas noticias no solo para los vaqueros sino también para las personas del común que quieren usar sus productos y es el tema de marroquinería Sí, muy buen dato ese porque la talabartería se ha ido a más con la marroquinería con la ayuda de mis hijas que son las diseñadoras y las que hacen las colecciones de bolsos, carteras, morrales, maletas, maletines, billeteras, correas, cinturones y todo eso y ese es tal vez uno de los horizontes que tiene hoy en día la talabartería acercándonos a esa marroquinería siempre conservando ese tipo tan artesanal que manejamos nosotros Bueno, esto es maravilloso podérselo contar a los televidentes de Negocios en tu Mundo inspiración para la acción